¿Qué es la reforma educativa? Es la llamada reforma energética que de aprobarse significará el tiro de gracia definitivo para la educación pública en este país porque simple y sencillamente no va a haber recursos para educación, para salud y lo que tiene que ver con la seguridad social en este país. Y evidentemente hoy nos manifestamos en contra de la llamada reforma fiscal porque en lo fundamental afecta a los causantes cautivos que en este caso somos los trabajadores. Y venimos planteando compañeros la necesidad de organizarnos en un gran frente único en todo el país para echar abajo las políticas que está aplicando el gobierno entreguista de Peña Nieto. En el caso de Michoacán estamos impulsando la construcción del frente único del pueblo trabajador. Necesitamos compañeros ser todos conscientes de la necesidad de organizarnos y que los maestros, los trabajadores, los estudiantes, los indígenas y todo el pueblo nos ubiquemos precisamente en la línea de construir un gran frente único del pueblo trabajador. ¡Viva la coordinadora nacional de la educación! ¡Viva! ¡Abajo! ¡La mal llamada reforma educativa! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡El 30 único del pueblo trabajador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Michoacán no se va! ¡Michoacán se defiende! ¡Con mucha letra!